Ven, ven, ven Enero del año 2005, Doviyan ha estado huyendo de la policía por más de cuatro meses Eres un traviesa, Brenda Ya no tenía que escapar, ya no me drogaba, solo sufre que acostumbrarme Yo soy de acostumbré, es para la nave Es para la nave Ella quería aprender inglés Hola, yo soy Toby Yo necesitaba aprender español, así que me convencieron de ir a la escuela con ella Ella venía a buscarme y me llevaba a la escuela todos los días Era hermosa Fuimos a la escuela durante nueve meses Aprendí un poco de español, lo suficiente para sobrevivir Me llamó a la escuela